¡Vale! Un carretero que viene pasando por el raval Lleva en su torno pintada, lleva en su torno pintada Viene a virgen el pilar Con un pico de cinco millas Viene de sierra de luna Y en los coyerones y en el paquete Y campana la pico mula Y besos de nieve y de cumbre Lleva el aire de Moncayo Y unas pulas para el tiempo Peridas, peridas, peridas al enpedrado Cruzando el puente de piedra Se oye la verdad, campeón En las torres, en las campanas En las torres, en las campanas Están tocando a Dios Los besos llevo en tus labios Pa' vivir en el pilar Y no me lo dio mi padre Y no me lo dio mi madre Y no me lo dio mi padre Y en las torres, en las campanas Y en las torres, en las torres, en las torres Al pasar por el pilar La vida está dormida Dormida, dormida No la quieres No la quieres